... Representantes de municipios de la provincia se reunieron con autoridades de la UNER para avanzar en las propuestas del programa 20 por 100. Un espacio interesante de intercambio de experiencias. La principal preocupación era algo de salud porque el municipio se hizo cargo de la parte de salud y hay falencias en la capacitación de la gente que está trabajando activamente en el hospital local. Así que estábamos viendo alguna capacitación relacionada en cuanto a esterilización, laboratorio, algo de atención al público también, de capacitación en informática también para esa gente. Bueno, después en lo relacionado a educación siempre hace falta capacitaciones de actualización. Venimos muy interesados en el tema del arbolado público, el relevamiento del arbolado público. Entonces, bueno, queremos trabajar en la concientización, digamos, de la población y del personal, capacitar al personal. Nosotros vamos a trabajar en la parte de atención al consumidor, mejorar la imagen desde el empleado, del municipio desde el empleado hacia la gente. Entonces la idea es incorporar bastante capacitación. Tenemos grandes expectativas para que podamos formar a toda nuestra gente. Y a lo que apuntamos y que quería hablar con la gente de la UNER es ver cómo podemos capacitar la mayor cantidad posible de gente que sepa atender al turismo en todos los rubros, gastronómico, hotelería, oficinas de turismo, guías. Nos interesa el tema de capacitar al personal de la municipalidad, como así también, bueno, yo que estoy trabajando mucho con los jóvenes, llevar talleres para los chicos, violencia de género, el tema de diversidad, porque hay mucha discriminación. Y después otros proyectos nosotros tenemos, todo el sistema de análisis de fluentes cloacales, una preocupación importante para la comunidad y para toda la región. Análisis de agua también, que nos interesa tener un cierto control con respecto a los consumos domiciliarios que se hace del agua. La verdad que es muy fructífera la reunión. Para eso vinimos, para que nos den una mano y podamos llevarnos una idea y aplicarla en nuestra ciudad. Todo esfuerzo tenemos que acompañarlo con capacitación. Nadie se nos había acercado, ese es el tema. Todos han dicho que la facultad no tiene que estar encerrada en cuatro paredes, enclaustrada, sino tiene que salir.